Atletas y caminantes de diversas edades recorren la pista del Estadio Hormí de Espadilla. Algunos lo hacen por salud, otros por recreación y un número importante porque hacen parte de actividades relacionadas con los aeróbicos. Sin embargo, la iluminación es deficiente, sobre todo en la parte norte de la pista. Ante esta situación le preguntamos al director del Indero Caña, Marlon Prince, qué proyecto se tiene para superar esta situación. En la noche aproximadamente van unas 400, 500 personas en diferentes disciplinas deportivas y en la madrugada también la gente que sale a caminar. Nosotros estamos diseñando unos planes para fortalecer ese sector. Estamos tratando de implementar un proyecto que le voy a mostrar al señor alcalde, ya me senté con algunas personas, tratar de diseñar un proyecto de energía solar para la pista atlética del Estadio Hormí de Espadilla. No únicamente el Estadio Hormí de Espadilla, es tratar de ir a la piscina olímpica, también ese proyecto, prácticamente ese proyecto va a arrancar. Si Dios quiere, si el señor alcalde nos lo acepta, yo sé que sí, que la voluntad de él vamos a proyectar esa disponibilidad y el recurso para poderlo, vamos a iniciar con la piscina olímpica, si es posible podamos nosotros generar ese espacio. Ya de allí partiríamos al Estadio Hormí de Espadilla, es tratar que Ocaña en los escenarios deportivos tenga energía renovable, que todos esos escenarios deportivos sean a través de paneles solares. Es un sueño que yo tengo, vengo construyendo hace rato y de allí a través de las personas que nos quieren ayudar, que nos quieren aportar ese granito de arena y la alcaldía municipal y el Instituto Municipal de Deportes, podemos diseñar este proyecto que nos dé esta finalidad, donde nosotros a nivel de Norte Santander o de la región seamos los pioneros en este proyecto. La necesidad de la iluminación es prioritaria teniendo en cuenta la gran cantidad de caminantes y deportistas que utilizan la pista del estadio.